El señor de Canciller de la República los he convocado el día de hoy para informar sobre la actual situación en una pequeña zona de frontera entre el Perú y el Ecuador. Señor, deseo expresar que lamentablemente se han producido infiltraciones en la vertiente oriental de la cordillera del Cóndor por parte de tropas ecuatorianas. Es decir, se han dado infiltraciones en territorio peruano, indiscutido, como fue el protocolo de Río de Janeiro, su viaje a la ciudad de Quito. Definitivamente hay un ambiente tenso en la frontera. Y es deseo del gobierno peruano que este ambiente se vaya diluyendo en los próximos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie ha pedido al Vaticano que media entre Perú y Ecuador. Toda la estrategia y toda la forma de tratar este tema, tanto para el Perú como para el Ecuador, es dentro del sistema de las conversaciones de Brasilia. De allí no salimos. Nadie ha pedido mediación al Papa. La victoria está cerca. Evidentemente que hechos de esta naturaleza no contribuyen al clima de tranquilidad y de confianza que tiene que darse para poder continuar en el proceso de Brasilia. Y por lo tanto, yo espero que estos hechos no se repitan. ¿Qué respuestas han dado usted a este gobierno? No tengo comentarios de respuestas del gobierno del Ecuador. Espero que dé las explicaciones del caso. Solo deseo reiterar la clara voluntad del Perú por la paz y por el diálogo. La guerra porque tiene hambre, muerte y miseria. Eso es lo que falta de marcar, porque no tiene demarcación. Y dentro de esto, acá está retiro. Por la correnada. De ahora hay un plan de retiro para que los ecuatorianos que todavía están a casi 3 kilómetros... ...con el presidente de la república, el ingeniero Alberto Fujimori. En un gran reto, estuvimos al borde, involuntariamente por parte del gobierno ecuatoriano y del gobierno... ...al borde de un conflicto muy grande. Y por lo tanto, las tropas estaban... Yo no vivía ahora enfrentadas, sino estaban trenzadas. Imagínense que estemos a las 70 años, con un agregador, a las 10, a las 60... ...y en algún momento se produjo a los disparos, experimenten lo que tenemos que hacer. ¿Que va a haber un disparo? Ah, ¿qué es un disparo? Sí, pero 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 sí. Podría ser focalizado, podría ser. Así todo les habla de la misma forma muy fresco. Tal vez no lo sepa, pero la cierta suerte que usted compra, está en contacto permanente. ...de las telecomunicaciones nos ha permitido bajar los precios de la distancia internacional hasta el 60%. Pero las posiciones del Perú y el Ecuador estaban muy lejos todavía. Ojalá que Fujimori entienda el mensaje que el pueblo ecuatoriano le está enviando. La decisión ecuatoriana se mantiene inalterable. El cese de fuego, si es bien entendido, no puede significar sino el mantenimiento de las posiciones que el Ecuador tuvo soberanamente antes de que se inicien los actos bélicos. No hay otra manera de entenderse. El acuerdo que nosotros habíamos aceptado y negociado con los cuatro países grandes, e incluso con el vicecanciller ecuatoriano, y que estábamos a punto de suscribirlo, que consistía básicamente en este concepto, que se separen las fuerzas que están enganchadas en guerra, y a propuesta nuestra, y de acuerdo al protocolo de Río, desmilitarizar una cierta zona. Estamos en la fase final de las conversaciones. Incluso las condenadas de la zona desmilitarizada ya están fijadas. Se me consulta sobre algunos detalles. Cambio de término como declaración por acuerdo, concentración en lugar de refiego, le digo que no tengo inconveniente. Siento un gran alivio, porque ya estábamos a punto de lograr el alto al fuego. Y si todo va conforme a lo planeado, inclusive nosotros empezaremos a retirar barcos, elementos de la armada, submarinos, tanques y artillería. Tomo la iniciativa para retirar nuestras unidades navales al sur de la temperatura, con la seguridad de que esto concluiría con la suscripción de la declaración de paz de Itamar. Estamos viviendo por un camino que consideramos en el salario, ¿no? Y que va a alcanzar, es decir, lo que todavía es la conversación, ¿no? Y hay que levantar una ruta. ¿Qué situación en esta parte? La idea es establecer una zona que estaría bajo el control y vigilancia de la MOMEP, de manera que ahí no haya posibilidades de enfrentamiento. Perú, el desminado de la zona en que... El propósito del Perú es de encontrar una salida. Una salida que permita, continúa, repito, esas conversaciones que muy pronto deben llegar a la culminación, a la suscripción de los acuerdos. Una dos, ¿no? El plan de compromiso que Asuna Seúden busca en todo eso es que no va a obterar absolutamente nada en philanthropy. Esperamos con paciencia que los recibetes no ahoguas. Asuna contrato el día díaz. Por tal, a pesar que hay inflados, tropas actuales det includes stochina, Pero queremos suscribir un acuerdo razonable para luchar con hijos después de la función de la acción global. La gestión de ambos presidentes permitió que el 13 de agosto, Perú y Ecuador firmen un acuerdo de separación de fuerzas, creando una zona excepcional y transitoria cuya vigilancia estaría a cargo de la MOMEP. Dividido en cinco fases, los observadores internacionales pretenden que en unos 10 días, la zona de casi 700 kilómetros cuadrados de extensión quede totalmente desmilitarizada. Se calcula que Perú tendrá que sacar de la zona entre 2.500 y 3.000 hombres, apostados en 16 bases y destacamentos. Ecuador hará otro tanto. La buena noticia fue transmitida hasta la frontera. Había llegado el momento de volver a casa. El fantasma de una guerra total se fue desvaneciendo, gracias al diálogo directo de Yamil Maguad y Alberto Fujimori. Y a partir de entonces, cada vez que surgió un problema, yo veía que había la posibilidad de superarlo. Y al cabo de una o dos reuniones, fueron 10, ya con el presidente Fujimori, cuando surgió un problema, entendíamos los dos, que los dos teníamos que resolverlo. Los dos mandatarios entendieron que el único camino para detener esa guerra total que estuvo a punto de estallar, era asumir personalmente esa gran responsabilidad. Se había iniciado la etapa de la diplomacia presidencial. Yo creo que la diplomacia presidencial y la decisión de los dos presidentes de voltear esta página, es el elemento central, igual que con el caso de los otros asuntos diplomáticos que hemos estado tratando todos estos años. Yo creo que tanto el presidente Maguad como el presidente Fujimori, se daban cuenta a la perfección de que eso tenía que terminar. El segundo encuentro de los presidentes tuvo lugar en Panamá. Allí se acuerda la reunión de la comisión encargada de elaborar el tratado de comercio y libre navegación. Si no se da un sector, yo no soy el público en el mundo, Yo no soy el público en el mundo. Y en el mundo es más importante, somos un alto en el que has tenido que ser un alto en el que no hay nada, yo no soy el único lugar. Pero yo no soy el país y las tres, yo prefiero una humanidad que es una humanidad, Los males que bien son las mujeres hasta que los nos tratan de hacer una asesoría de ayer. Por ella, el listo del embarcadero que los miembros están haciendo los militares. Mucha edición. uevelza, que contuemos, que con los nuestros hijos, rosavos, Eh... pero, por favor, es el principal informe de la participación del Estado de Política y de los ciudadanos Acuada, para que no haya sido la publicidad de la organización, la organización, la organización, la organización y la organización y se dice si no hace el daño que ha sido a la organización de 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 los ciudadanos que se convierte en el estereotipo con más frutas y más una decisión que sería hasta la fruta el estilo del mundo el propio sentido de la fruta y la fruta el estilo de la noche el estilo de la noche el estilo de la noche el mundo el mundo el mundo el mundo La paz debemos firmarla cuanto antes. Y ese cuanto antes será cuando las condiciones para la paz hayan sido claramente establecidas. Los presidentes entonces viajan a Washington para reunirse con el presidente Bill Clinton, quien ofreció participar personal y directamente en el proceso. Mientras tanto, cumpliendo con creces tan crucial en cargo, los países garantes preparaban una propuesta de cumplimiento obligatorio que resolvería el problema fronterizo. Perú y Ecuador tenían que aceptar el fallo definitivo de los garantes. A pesar del desacuerdo y la desconfianza de muchos sectores, ambos países se comprometieron a aceptar el fallo final. La única condición para que éste se ejecutara era que los congresos de ambos aprobaran el procedimiento. Y fue con todo entusiasmo al Congreso porque pensaba que este era el camino, pensaba que por aquí podíamos llegar a la paz. Y pensaba también que si no llegábamos a la paz en esta oportunidad, y eso yo tenía una responsabilidad grande en lo que hacía en ese momento, porque era consciente de que si no llegábamos a la paz, iba a haber una guerra en muy poco tiempo. ¿Por qué renunció el canciller Ferrer? ¿Por qué el presidente de la República actuó sin canciller en asuntos y en momentos trascendentales?